Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Micheloni y en esta ocasión vamos a ver el Cryptographic Application Block de la Enterprise Library. Bueno, antes que nada vamos a introducirnos un poco en el tema. El criptar significa poder cambiar datos de una manera de que no se puedan descifrar, pero aplicando el mismo algoritmo de manera inversa, utilizando una clave, poder recuperarlos, ¿ok? Para hacer esto hay algunos algoritmos conocidos, como el DS, el triple DS, el AES. Bien, en general este tipo de algoritmos es bastante engorroso hacerlo a mano. Y bueno, la Enterprise Library nos provee de un Application Block para hacer esto, que se llama Cryptography Application Block. Si lo agregamos a nuestro archivo de configuración, vemos que nos aparece el Cryptography Application Block con dos secciones, Hash Providers y Symmetric Providers. Hash Providers nos va a permitir calcular hash, o sea, firmas únicas para datos. Y Symmetric Providers nos va a permitir encriptar. Encriptar, se llama Symmetric porque nos permite encriptar y desencriptar a través de la misma clave. Bien, si hacemos New, Symmetric Algorithm Provider, nos va a sugerir utilizar algunos algoritmos que ya vienen predefinidos, si bien podemos redefinirlos nuestros. Por ejemplo, Descripto Service Provider, RC2, Rignadel, que es el AES y el triple DS. Vamos a elegir Rignadel, Managed, para hacerlo bien difícil. Y nos sugiere, antes que nada, crear una clave, porque lo encriptamos con una clave. Bien, si ponemos que sí, nos crea una clave, bastante loca. Hacemos siguiente, podemos guardarla en un archivo, encriptada también. Hacemos siguiente y nos propone, si queremos... Nos va a decir que la va a encriptar con el dpapi, la clave, si queremos que la encripte en User Mode o Machine Mode. Vamos a elegir Machine Mode, todas las dudas. Finish y nos aparece Symmetric Providers, Rignadel, Managed. Vamos a ponerle un nombre un poco más simpático, vamos a ponerle... Bueno, lo borre otra vez. Esto pasa cuando uno hace las cosas apuradas. Hacemos todo nuevo, no está de más hacerlo otra vez. Finish. Vamos a renombrarlo, Rename, Algoritmo Simétrico. Bien. Algoritmo Simétrico. O sea, a partir de aquí podemos ir al código y utilizarlo. Yo acá tengo un poquito de código ya escrito, que lo vamos a pegar aquí. Y vemos cómo se utiliza. Creamos un texto que dice hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Una frase muy conocida de Felipe, para los que conocen Malfalda. La clase Cryptographer, con la cual vamos a interactuar. Le decimos que utilice un algoritmo de encriptación simétrico. Acá le ponemos el nombre, que es con minúscula, dicho sea de paso. Y el texto. En la siguiente línea hacemos lo inverso. Decrypt. El texto encriptado, algoritmo simétrico. Bien. Si lo ejecutamos y Dios nos ayuda, seguramente vamos a ver que está el texto original, el texto encriptado en AES, y el texto desencriptado a partir del texto encriptado. Además de que es muy rápido. Si ahora yo, por ejemplo, tengo este texto y quisiera cambiar el algoritmo sin que nadie se entere de lo que está pasando, podría borrarlo. Es decir, bueno, vamos a usar otra cosa porque el AES es muy pesado. Vamos a ponerle DES porque alcanza. Bueno, utilizamos una clave nuevamente. Vemos que es mucho más pequeña porque es un algoritmo más pedorro, básicamente. Lo mismo nos pregunta. Lo guardamos y le vamos a poner el nombre algoritmo simétrico. Lo compilamos, lo corremos y vemos que lo encripta en esta ocasión con DES y es absolutamente transparente. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.